Para Agenda Día Punto Rey, confrontación en el espacio de la libre expresión. Hoy nos acompaña María Eugenia Riasco, es escaldesa de Cúcuta, y hoy candidata por el partido de la U a la Cámara de Representantes. Hablemos de la campaña, ¿cómo va María Eugenia? Bueno, la campaña muy bien, dándole gracias a Dios, porque la verdad que esta campaña que yo la inicié desde el año 2012, porque en la ciudad de Cúcuta mi trabajo es estar con las comunidades sirviendo, y ahora que iniciamos con el doctor Carlos Hernández los recorridos por los diferentes municipios, puedo dar un parte muy positiva, muy contenta, la gente pues recibe esas propuestas con agrado, y lo más importante es que la gente cree en María Eugenia Riasco. Tenemos una experiencia, no solamente por los cargos que he desempeñado, sino también una formación académica, y eso es lo que me da el derecho para llegar al Congreso de la República. ¿Cuál es la propuesta de María Eugenia? Bueno, nosotros tenemos varias propuestas, y de manera especial quiero ser la defensora de esos derechos fundamentales que están en la Constitución Nacional, que es por lo que clama el pueblo, el pueblo que sufre, el pueblo que necesita esos derechos fundamentales, como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad, hay desigualdades, y así como lo dice como alcaldesa, que manejamos una alcaldía, una cúcuta humana, solidaria, competitiva, sin desigualdades, así lo queremos hacer, queremos un departamento humano, un departamento solidario, un departamento competitivo, queremos que se conozca el departamento norte de Santander, a nivel nacional y a nivel internacional, como lo dice como alcaldesa, realizamos unos eventos importantes en el Festival Sin Fronteras con el objetivo de vender al departamento, y ahora con esta problemática que se está presentando en Venezuela, es el momento de exigirle al gobierno nacional inversión para el departamento norte de Santander y buscar que el departamento norte de Santander sea competitivo, hay que trabajar desde el Congreso de la República para darles soluciones reales y verdaderas a la economía de Cúcuta y del departamento. Usted me habla del paso como es alcaldesa de Cúcuta, y entiendo que son como los barrios periféricos, el trabajo donde puede ser más fuerte Mar Eugenia, y el centro que pasa, el resto de los barrios. Bueno, nosotros en la alcaldía realizamos un trabajo importante, no solamente para los barrios vulnerables de la ciudad, como alcaldesa nosotros desarrollamos unos temas muy importantes, recuerde cómo estaba el tema de los puentes de Cúcuta, nosotros terminamos estas obras que si bien es cierto, la administración anterior recibió 65 mil millones de pesos para la construcción de estos puentes, pero estos puentes no fueron terminados, le correspondió a mi administración, después de encontrar unas deudas, unas obligaciones financieras cercanas a los 218 mil millones de pesos, pero por gestión de la alcaldesa María Eugenia Riascos, logramos la terminación de estas obras, refinanciamos la deuda, logramos que el gobierno nacional entregara recursos importantes para el tema de la terminación de los puentes, logramos en mi administración, obras de infraestructura, que si bien es cierto, no son recursos de la administración municipal, como Home Center, como Macro, como McDonald, obras de infraestructura que hacen ver a Cúcuta una ciudad con cara internacional, una ciudad como lo merecen los cocuteños, logramos nosotros que esas obras, si bien es cierto, fueron Home Center iniciado en la administración anterior, fue a la administración de María Eugenia Riascos, la que toma la decisión de que sí se construya Home Center, así que hay obras de infraestructura importantes en el tema de educación, los megacolegios, los jardines sociales, son obras no solamente para la población vulnerable de la ciudad, sino también para la ciudad, porque estos centros comerciales como Home Center y Macro, también benefician a la ciudad en general. El partido de la U lleva tres candidaturas muy fuertes, Wilmer Carrillo, Juan Pablo Celi y la suya, María Eugenia Riasco. Todo el mundo habla, y los que conocemos la política, que se puede caer una cámara, y decimos que es la del Partido Conservador, pero en la U, que es lo que le corresponde a usted, ¿cuán pueden ser las dos cámaras que pueden estar entrando? Bueno, yo vengo realizando un trabajo, que es un trabajo que no empecé, faltan dos meses, como suelen hacerlo los candidatos, como suelen hacerlo siempre que llegan las campañas. Yo vengo realizando un trabajo de servicio a la ciudad, porque amo Cúcuta, así que esta lista que está integrada por unos jóvenes profesionales y que también tienen su trabajo, no hay que desconocer que cada uno de ellos tiene un trabajo interesante y que estamos en un partido muy importante hoy en día en Colombia, como es el Partido de la U, ese partido que se ha convertido en el Partido Social de Colombia. Estamos ahí, y yo voy por esa cámara que le pertenece a las mujeres cocuteñas y norte-santanderianas. Es una cámara que la luchamos las mujeres y es un llamado que yo le hago a la mujer pamplonesa, a la mujer cocuteña y norte-santanderiana, que no me dejen sola, que yo voy a ser la voz de la mujer cocuteña y norte-santanderiana, que yo voy a ser la voz de aquellos que no tienen voz en el Congreso de la República, como es la población más vulnerable en todos esos temas, que es lo que se requiere para las familias, que son los temas sensibles, que son los temas por los que sufre el pueblo, que ahí va a estar María Eugenia, porque no tenemos miedo para exigirle al Gobierno Nacional, como lo hice como alcaldesa. Recuerden ustedes, en esos consejos comunales del presidente Uribe, cómo le exigíamos al presidente Uribe y logramos recursos importantes para Cúcuta, porque ese llamado que le hacía al presidente Uribe, que se le hizo al presidente Santos, fue escuchado, y por eso hoy hablamos de esas obras y esos recursos importantes que llegaron en mi administración para Cúcuta. Sí, pero no se me vaya a escurrir en la pregunta. ¿Cuál es la otra cámara del partido de la U que puede acompañar a María Eugenia Reyes? Bueno, ahí hay dos cámaras, los dos candidatos. Sí, pero no entran los dos, entra uno solo, María Eugenia. Ahí podemos decir que hay una lucha grande, que hoy, con humildad, porque no se ha ganado nada, toca esperar que llegue el 9 de marzo. Esperamos tener el favor del pueblo cucuteño y norte-santandereano, como mujer cucuteña y norte-santandereana. Ya soy cucuteña por adopción, pero ahí vemos trabajando fuertemente también a Juan Pablo y a Wilmer Carrillo. Así que hoy yo no quiero decir cuál de las dos cámaras, pero la U viene realizando un trabajo importante. Para que entre la otra de la U y le da risa, yo sí lo voy a decir, para que entre la otra de la U se tiene que caer una del Partido Conservador. Si lo Rodríguez, seguramente va a ser mayoritario en el departamento. Y pienso, quien le habla, creo que Juan Carlos García le quita la credencial a Carlos León, aunque tenga senador, como es el senador Corza. Bueno, hablar de quién va a ser el mayoritario, pienso que hay que esperar el 9 de marzo, porque no olviden que en las listas del Partido de la U, y si revisamos todas las listas, hay una mujer luchadora, una mujer trabajadora. Y vamos con las mayorías, con las mujeres cucuteñas y norte-santandereanas. Y yo sé que los esposos, los hermanos, que el hombre cucuteño y norte-santandereano, también va a dar ese apoyo y ese respaldo a María Eugenia Riascos. Así que esperemos el 9 de marzo a ver dónde están las mayorías. ¿Con cuántos votos puede ser mayoritario María Eugenia Riascos? Bueno, estamos trabajando fuertemente y esperamos, así como cuando colocamos mi nombre a la Alcaldía de Cúcuta, que dimos una sorpresa, esperamos dar esa sorpresa al 9 de marzo. Esperemos que llegue el 9 de marzo. ¿Cuánto fue la votación a propósito de la Alcaldía? La votación de la Alcaldía fueron 109 mil votos. Claro que sabemos que el tema de las cámaras, el tema del Congreso de la República es diferente, pero estamos trabajando y con una fe en Dios, y con una esperanza y una confianza en las mujeres cucuteñas y norte-santandereanas, y en estos hombres, porque también nosotros necesitamos el apoyo de estos queridos hombres, que sé que también van a marcar U-105. ¿Cómo se convence como hombre para que vote por una mujer? Bueno, en Cúcuta, mis seguidores, además que lo digo con todo mi cariño, con todo mi amor, son los adultos mayores. Ver en Cúcuta a un adulto mayor con una pancarta, caminando las cuadras, caminando por el centro, haciéndole la publicidad a María Eugenia Riascos, eso me llena de esperanza, me llena de ese amor que me profesa el adulto mayor. Y es que como alcaldesa, como directora del CISBEN y como directora de Bienestar Social, siempre el adulto mayor ha sido muy importante para mí, porque llega una época de la vida que el adulto mayor es despreciado, es abandonado. El adulto mayor necesita tener un representante en el Congreso de la República. Esos son los hombres que van a estar ahí apoyando a María Eugenia Riascos. Estoy segura y convencida que voy a tener el favor también del hombre cocuteño y norte santandereano. Los hombres saben que en la casa mandan las mujeres, que ellos se mandan la mano al bolsillo, pero ellos saben y confían en ese liderazgo y en esa honestidad, en esa responsabilidad, en esa entrega de nosotras las mujeres. Así que yo espero también recibir ese voto del hombre cocuteño y norte santandereano. Bueno, Eugenia, me estoy acordando de sus amigos, los lustrabotas en el Parque Santander, porque de pronto los que nos siguen no saben de esa gestión. Entregaba almuerzos dos, tres veces por semana. La están añorando aquellos. No solamente a los lustrabotas. Nosotros presentamos una alcaldía muy humana y solidaria. Y a veces era criticada. Era criticada y decían la alcaldesa de los pobres. O la negra que se la pasa en Atalaya o en los barrios marginados de la ciudad. Pero es que cuando a uno lo eligen, cuando a uno le dan esa bendición de ser alcalde de una ciudad, hay que tener esa mirada al que lo necesita. Se gobierna para una ciudad. Pero hay unas personas, unas familias. Y es importante que lo conozcan, porque sé que aquí en Pamplona también pasa. Hay familias que si desayunan no almuerzan y si almuerzan no comen. Hay jóvenes que no tienen esa oportunidad de ingresar a la universidad. Hay mujeres, madres, cabezas de hogar que se quedan con sus hijos. María Eugenia Riascos gobernó de manera especial para que en Cúcuta, para que en Cúcuta, esa mujer, ese adulto mayor, ese lustrabotas, ese vendedor ambulante, tuvieran esa esperanza. Y así fue. Porque como María Eugenia Riascos, y lo saben, lo saben en Cúcuta, que en mis cargos, como directora del CISBEN, de Bienestar Social, de alcaldesa, siempre he tenido esa mirada al más necesitado. Y es lo que tenemos que hacer nosotros los gobernantes, o los que queremos llegar a estos cargos de lesión popular. Si bien es cierto, hay obras de infraestructura importantes, pero la obra más importante es cuando se le da la mano y cuando se trabaja, cuando se sirve aquel que lo necesita. Damos gracias a Dios los que tenemos nuestro techo, los que tenemos nuestra alimentación, nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra comida, los que tenemos nuestra casa, nuestras unidades sanitarias. Hay familias que no tienen ni lo mínimo que es una unidad sanitaria. Hay familias que vienen en forma infrahumana. Son seres humanos. Y nosotros los gobernantes y los que llegamos a estos cargos, debemos de entender que hay que ser solidario y hay que servir. Y eso es lo que ha hecho María Eugenia Riascos en todos los cargos que ha desempeñado. Y desde el Congreso de la República, yo me comprometo a que voy a hacer esa voz y que esos temas de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, de derecho al trabajo, que son derechos fundamentales, que están en nuestra Constitución Nacional, esos temas son por los que María Eugenia Riascos va a luchar. Son por los que María Eugenia Riascos va a hacer temblar ese Congreso de la República. Como alcaldesa recibimos un premio muy importante, y lo digo con humildad. Pero haber sido una alcaldesa que recibe un premio por los principales medios de comunicación de Colombia, la revista Semana, RCN Televisión, RCN Radio, Caracol Televisión, Caracol Radio, alcaldes que erradican pobreza en Colombia, lo recibimos tres alcaldes. Y María Eugenia Riascos recibió ese premio. Hoy lo digo con humildad. Si esa Corporación Colombia Líder, que está integrada por estos medios de comunicación tan importantes de Colombia, eligieron a María Eugenia Riascos, es porque se ha hecho un trabajo importante, y así va a ser en el Congreso de la República. Porque ese cuentico de que un adulto mayor reciba un subsidio cada dos meses, de 130 mil, de 150 mil, no. No, hay que revisarlo, porque cuántos adultos mayores en Cúcuta, aquí en Pamplona, viven de esa chichicuita, de esa bendición, porque es una bendición. Pero el Gobierno Nacional y el Congreso de la República debe ser más justo, más justo con ese adulto mayor. El Gobierno Nacional, el Congreso de la República, debe ser justo con aquel niño discapacitado. ¿Cómo es posible que una madre cabeza de hogar, que tenga hasta dos o tres niños discapacitados, no pueda recibir el subsidio de familia de Nación? Porque su niño es discapacitado. Uno de los requisitos es que tiene que estudiar, que tiene que tener la constancia de que está en un plantel educativo, pero en aquel plantel educativo no lo reciben por presentar esa discapacidad. ¿Eso qué es? Así que, esa población puede estar tranquila, porque María Juana Riasco va a ser la voz de ellos. Bueno, quien les habla, cubre el Congreso de la República, y el 20 de julio estaremos precisamente en la toma de posesión de los nuevos congresistas. Usted está comprometiendo. Hay mucho ausentismo. Voy al Congreso de la República. Hay mucha corrupción. Voy al Congreso de la República. ¿Qué va a hacer usted para combatir esto? Un compromiso importante y una responsabilidad. Uno no entiende por qué el ausentismo de los congresistas. Yo no entiendo. Hay que preguntarle a ellos por qué tanto ese ausentismo, y eso lo vemos diariamente. Me dice que cubren el Congreso de la República. Pues hoy me comprometo públicamente que estaré muy atenta, muy juiciosa, con esa responsabilidad que me van a entregar los cucuteños y los norte-santanderianos. Es una responsabilidad que vamos a asumir. Y si ellos se descuidan y no hacen presencia, pues yo sí sé a qué voy al Congreso de la República. Yo sí sé a qué voy a ir al Congreso de la República. Así que espero que le cuente a los norte-santanderianos, porque esperamos ese 20 de julio tomar posición, el 20 de julio. Vamos a tomar posesión y usted les contará si María Eugenia Riasco va a responder o no va a responder a esa responsabilidad que se me va a dar. Quiero agradecerle por esta referencia que ha tenido, pero termine invitando a todas las personas que siguen a María Eugenia Riasco. Bueno, es una invitación especial que hacemos a los cucuteños y a los norte-santanderianos, y hoy de manera especial a los habitantes de esta hermosa provincia de Pamplona. Deme la oportunidad, confíen en María Eugenia Riasco. He sido una luchadora en todos mis cargos públicos. Quiero llegar al Congreso de la República. Hoy estoy como candidata y aquí estaré como representante a la Cámara. Como representante a la Cámara, porque no solamente hay problemas de esos derechos fundamentales. Aquí en Pamplona hay que revisar unos temas de infraestructura y los vamos a revisar. Los invito el 9 de marzo a votar por María Eugenia Riasco buscando la U en el tarjetón de la Cámara de Representantes y marcando el 105. También invitamos a que busquen la U por el Senado de la República votando por el doctor Carlos Hernández Mogollón. Yo quería cerrar, pero usted me abre con otra pregunta. ¿Qué problema de infraestructura ve usted en Pamplona? Bueno, en Pamplona, además de que conocemos la problemática, yo pienso que acá se habla de un anillo vial para Pamplona. Me contaban un tema que han dicho que ha sido adelantado, que de pronto ya hay un proyecto importante, un anillo vial occidental para Pamplona. es una problemática en infraestructura. Pero hay otro tema importante en Pamplona que tiene que ver con infraestructura y son la vivienda. Hay un barrio importante acá en Pamplona que ya tiene incluso orden judicial, orden de que esas familias que están ubicadas en este barrio, que es un barrio Chichera, el barrio Chichera, es un barrio que la verdad me conmovió muchísimo. Ya hay una orden judicial. Esto es un tema de infraestructura en vivienda, pero hay una problemática grande. Ya está la orden judicial. Ya el juez ordenó porque ganaron la demanda. Pero estos damnificados están muy preocupados. En visita a este barrio, uno de los damnificados me decía, doctora María Eugenia, yo vivo en esta casita que está que se me cae y tiene seis habitaciones, pero lo que me van a entregar es una casa con una habitación. Yo soy campesino, estoy acostumbrado a vivir ampliamente. Esto es una problemática y ojalá cuando se entregue estas viviendas, ojalá se revise el tema y a ellos se les ubique dignamente y como ellos viven, porque es muy difícil que ellos llevan 30, 40 años viviendo allí y que se vayan a traer a una casa en donde no va a cumplir ese requisito, como es vivir dignamente. Ellos con su familia ya son adultos mayores. Este señor decía que prefería quedarse ahí. Eso es un tema de infraestructura, el tema de infraestructura en vivienda. Bendiciones para todos. Que haya bendición en sus hogares, que haya prosperidad en sus hogares. Ténganme en sus oraciones que yo los tendré en las mías.